Le Tengo el Remedio Un saludo muy afectuoso para nuestra Secretaría de Movilidad Y por supuesto para todas esas policías de tráfico de tránsito Que están en la carrera 68 hoy agilizando el tráfico De verdad que nosotros les agradecemos muchísimo su colaboración Para tratar más o menos de garantizarnos una movilidad buenísima Y que llegue uno aquí a tiempo Y más faltaba, un saludo para ellos Cuando los vean, porque no hay ni uno Sí, la 68 no hay un solo policía Ni un solo policía Ahora con un de cuando acá chiquitijo Ni pa' qué Bueno, estamos hablando aquí del asunto de los deportes De los ejercicios naturalmente De la gente que, no estamos hablando de los deportistas Bueno también, pero esencialmente para ustedes Que de pronto les da por hacer ejercicio Sin tener las medidas o las precauciones adecuadas con su cuerpo Para hablar del tema El doctor Fernando Sánchez Que es instructor de la Cruz Roja Como siempre los martes aquí en la Cruz Roja Pero pues obviamente cada deporte tiene un tipo de lesión específica Por ejemplo, los deportes de raqueta Paddle, badminton, tenis, pared Squash Squash Entonces, por supuesto tienen ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Doctor Sánchez Y con el agradecimiento los saludamos Gracias, doctor Carlos Francisco Muy buenos días Hablamos de lesiones en miembros superiores Hablamos de mano Hablamos de codo El codo es terrible Inclusive hay un síndrome El codo de tenista El codo de tenista Que también es muy delicado También tenemos las lesiones en hombro Que son muy comunes También tenemos lesiones en espalda Debido a la actividad que ellos ejecutan Tronco, cadera Miembros inferiores Tobillos Y también en nuestras rodillas Y esas lesiones se presentan Por ejemplo, el codo de tenista Que es una de las lesiones Que yo manejo como especialista Es muy difícil Es muy difícil porque Pues obviamente Llega a ser incapacitante No solamente para el deporte Sino incluso para la vida cotidiana ¿Por qué se presenta esto? Lo que pasa es que Hay unos factores físicos de los deportistas Y no los tenemos en cuenta Primero No tenemos un adecuado Conducimiento físico Hablando De las condiciones Que yo tengo que hacer Para ese ejercicio Sabemos que tenemos que tener Algún tema de masa muscular Algún tema de preparación física Y muchas veces No tenemos esas preparaciones Y cuando empezamos a hacer el deporte Pues obviamente Vamos a tener ese tipo de lesiones Que pueden ser progresivas No aparecen de inmediato Sino a medida que Nosotros vamos a Realizando este Movimiento Se va presentando Ese problema La gente se preocupa Pues obviamente Por la raqueta Se preocupa Hoy en día Está pues en boga El pádel Que es digamos Una variación del tenis Que es mucho más cómodo Desde el punto de vista De los espacios Entonces uno encuentra En Bogotá Por ejemplo Una cantidad de gente Que hace pádel Escuelas y demás Y por supuesto Las lesiones también Se incrementan Entonces Hablemos un poquito Digamos de esos mínimos Que a la par de la raqueta Los tenis La sudadera ¿Cómo se llama eso? ¿Nadie hace ejercicio en sudadera? ¿Ustedes se hacen en sudadera? ¿Equipamento deportivo? Sí Yo me puse una sudadera Hace poco Y alguien me dijo No, usted está como Un paciente de rehabilitación cardíaca ¿Y tú es que le pones ¿Una licra o qué? No, pues yo me imagino que No, no, no Pues eso ya tampoco No, yo me puse Pues obviamente Yo me pongo la sudadera De pensionados Y una vaina así Pero pues obviamente No sé La gente necesita La vaina más apretada Y tal A veces le decía O pongas un chicle No, no, no Yo me pongo la Sí, la que dice aquí Samper presidente todavía Esa O lo que sea Pintuosa pues Sí, sí Eso no Pintuqué ¿Cuál era la suya? Pintuosa Sí Entonces Se preocupa Además de eso ¿Cuáles son los mínimos Que debemos tener en cuenta Para eso? Lo primero que tengo que tener en cuenta Es el tipo de calzado Y el tipo de superficie Porque no todas las superficies Son iguales Los tipos de calzado Son diferentes Para los diferentes tipos De terreno que tenemos Lo segundo que debo tener presente Es también El elemento Con el cual yo voy a practicar La raqueta Hay raquetas que son muy pesadas Y me van a generar alguna lesión Alguna tendinitis Alguna inflamación Y voy a resultar Progresivamente enfermo Lo otro que tengo que tener También presente Esto creo que En todos los deportes Lo debemos practicar Es iniciar una calistemia Un adecuado calentamiento Previo a iniciar esas actividades Esos son los mínimos Que yo voy a tener Hablemos del calentamiento La gente piensa La gente piensa que el calentamiento Es trotar en el sitio No se dan cuenta Nada más rico Que la gente poniéndolos Como en el colegio Ustedes decían Vamos a trotar ahí Sí Entonces ponía uno las manos Acá y trotaba Claro Trotaba unos 30 segundos Y ya hizo calistenia No, la calistenia ¿Eso qué es? Siempre La calistenia Es una serie de ejercicios Que yo realizo en mi cuerpo Iniciando desde miembros inferiores Hasta mi cabeza A fin de generar Un precalentamiento En cada uno de los músculos Tendones Y también en mis articulaciones Debo tener presente Que el movimiento Tengo que hacerlo Paolatinamente Entre espacios De uno, dos, tres Dependiendo Qué parte yo quiera afectar Por lo menos Importantísimo Cuando yo voy a practicar tenis Pues me voy a enfocar mucho En mis miembros superiores ¿Cierto? Voy a calentar muy bien mi mano Voy a calentar muy bien Toda esta parte Mis hombros Lo que es el tronco A fin de no tener lesiones Inclusive también Cuando nosotros vamos a A mover nuestra cabecita También tenemos que hacer Una serie de movimientos especiales A fin de no generar lesiones Como los tenistas Ellos hacen este movimiento Y deben rotar También debemos tener en cuenta Todo ese movimiento Que hacemos Hay que hacer el estiramiento Ahora La gente aquí nos empieza a preguntar ¿Qué es el codo de tenista? Entonces Si usted pone los brazos Para analizar Aníbal Ponga los brazos así Y uno tiene En el codo Tiene dos Dos lados Dos protuberancias Una externa O sea Una para afuera Y otra adentro Se llaman cóndilos O sea Los dos huesitos Que están En el codo Se llaman cóndilos Uno externo Que está para afuera Y uno interno Que está para adentro Entonces En el codo de tenista Se afecta El epicóndilo externo O sea El hueso de afuera El hueso de afuera Entonces Todos los músculos Que se pegan a ese huesito Sufren machamente Y resulta que eso se inflama Y al inflamarse Como es un cóndilo Es un Y lo que está alrededor Se llama epi O sea Alrededor Epi Condilitis Inflamación Y eso es tenaz Eso Llega a ser incapacitante Entonces A la persona que me está preguntando La epicondilitis Es la inflamación Del cóndilo externo Del codo Por exceso De uso O mal uso De esa parte Que son los músculos Que estiran Que doblan Y que rotan El codo En esta parte Codo de tenista Ponga los brazos así Y si le está doliendo No necesariamente Tiene que Ojo No tiene que jugar tenis Para que le vela Sino cualquier movimiento De sus ojos Con eso Entonces para evitar eso Estirar Doctor Y ahí hay una cosa muy importante Que usted dice En unos golpes especiales Que hacen los deportistas Los tenistas Ellos hacen este movimiento Y en algunas partes Hacen este movimiento Por eso Esa lesión Puede llegar a ser Muy delicada Es terrible Es terrible Esa lesión Es incapacitante Entonces Hay que estirar Y una cosa muy importante Si usted no sabe Pues no lo haga Tal cual Si claro El revés Y la cosa Si Cuando uno está aprendiendo Y no va a las escuelas Pues le enseñan El drive El normal Si practiquelo Hágalo de esta forma Ya a medida Que uno va adquiriendo Este conocimiento Importante Que nosotros contemos Con un profesional Un formador Una persona Que conozca de tenis Lina Cuando el dolor empieza Hay que consultar Con un doctor ¿Por qué razón? Porque si usted es Adepto Aficionado O profesional De este tipo De deportes De raqueta Y le empieza A doler Eso Aquí La parte externa Del codo Pare 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 Vaya un especialista O vaya al médico Que lo revise Porque algo está haciendo mal ¿Por qué? Porque si usted sigue Repitiendo el ejercicio Puede llegar A convertirse En un dolor crónico Y conozco Conozco Personas Muy cercanas Que Con unos niveles Grandísimos De deporte Han tenido que dejarlo ¿Por qué? Porque eso es incapacitante Y entonces Eso Pero hablemos Digamos Para Para el que tiene aquí ¿Cómo se llama? La gorra La gorra La gorra Esa aquí De Sí Es que esa balaquita Recibe todo el sudor Doctor Tiene su Su razón de ser ¿No? ¿Qué? Para recibir todo el sudor Y que no llegue a la cara Y seguir Pero para Tiene que aprender a No, pero para recibir todo el sudor Primero hay que sudar Sí Es una cosa A la caída Y ahora que está de moda El padel ¿No? Sí, sí Está de moda Yo no sé Lo importante Entonces Estiramiento ¿Cuánto debe ser el estiramiento? Nosotros teníamos un tiempo De estiramiento Pero ¿Cuánto es el tiempo después? Si uno hace 20 minutos Media hora Una hora de ejercicio En porcentaje ¿Cuánto debe ser el enfriamiento? El enfriamiento va de acuerdo En un ejemplo Nosotros hemos visto Los deportistas Cuando están en sus partidos De tenis Hay un cambio Cuando hacen el match point Y hacen el cambio Ellos tienen un tiempo de receso Ese tiempo de receso Está entre 5 a 10 minutos Y el tiempo de calentamiento Debe ser proporcional Estamos hablando de 25 a 30 minutos Porque no es solo el ejercicio De estiramiento Ya cuando el deportista Tiene su actividad Empieza con la raqueta Y empieza a practicar ¿Qué recomiendan? Que cada vez que se realicen Esas prácticas Se realicen con pelotas nuevas Para que el deportista Pues tenga El agarre De los movimientos Que va a hacer Frente a esa actividad deportiva ¿Usted tiene una sola pelota? No, tengo Digo de tenis Sí, no, por eso Tengo varias Pues no sé jugar Pero en la casa hay varias Doctor, ¿tiene? ¿Cuántas pelotas tiene? ¿De tenis? Ninguna Sí ¿Ah, no tiene? No, no, no Pero se acaba de decir que jugaba ¿De golf? ¿Qué? Se acaba de decir que jugaba ¿Qué tenis? En la sudadera del pensionado No, yo salgo a trotar Yo salgo yo Salía a trotar Ahora Pero ya no Ya voy Luisita Que me está diciendo Deje de hablar Tanta carreta Y despida Al punto Sí, recomendaciones Primero, importantísimo La adecuación deportiva Todos nuestros tenis La ropa Cómoda Debemos tener también en cuenta La hidratación Que es súper importante La calistenia Por favor Contemos con personas Que realmente conozcan Y sean instructores en tenis No cualquier persona Puede llegar a ser Instructores en tenis Porque nos puede ocasionar Alguna lesión Y también lo más importante Es que estas personas Conozcan Cómo debemos realizar Los primeros auxilios En caso de que tengamos Alguna lesión Miembros superiores Miembros inferiores Y el hito ahí Quieto No tomar anestesicos Quieto, quieto Y el hito Descanso Y al médico Es muy importante esto Por supuesto Pues el doctor Sánchez Siempre es grato Hablar de esto En los pocos minutos Que tenemos acá Para que la gente sepa Que no es salir a hacer Solo ejercicio Porque lo recomendamos Pero también hay que cuidarse Cuidarse Porque muchas personas Dejan de hacer ejercicio Justamente por eso Entonces A la Cruz Roja Por supuesto A Angie Y a toda la gente De esta entidad Que queremos tanto Muchas muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Doctor Gracias a usted Muchas gracias Y me excusa Por llegar tarde No se preocupe Volvieron Ayer estuve Tuve una reunión La semana pasada Estuve Fuera del país En un asunto Que empiezan a mover La reforma La salud ¿Qué es lo que me da Un asunto? ¿Al otro? ¿A una persona? ¿A una persona? ¿No? Uno ve los pacientes, a usted le pasa, doctor Sánchez, uno no pregunta si el dolor es del partido Y, del partido Z, de la ideología, de centro, de arriba, de abajo, etcétera, etcétera. No, a todos los pacientes los atendemos igual. Así que me parece que las discusiones que ustedes tienen definitivamente dejan de lado algo muy importante y que le ha faltado a todos estos proyectos. La gente, sus derechos y sus necesidades, que desafortunadamente en muchas de sus iniciativas no se ve reflejado. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.